¡Hola! ¿Cómo estás? Nuevamente en la casa de Rosina. Pero ¿sabes qué? No he visto tu manita arriba, tu dedito arriba. Yo necesito, es parte de la energía que me das, el saber que te gusta lo que estamos haciendo. Y digo, estamos haciendo porque tú estás tomando la clase y yo te la voy dando. Así es que acuérdate, dedito o manita arriba. ¿Qué podemos platicar ahora? Ahora, tengo muchas, muchas cosas que platicarte. Tengo muchas cosas que decirte. Y me acuerdo de la gente que vive allá por el otro lado del mundo, que están en invierno. Algunas de ellas me escribieron para que, a ver qué logramos hacer con una linda tela y que ellas lo puedan lucir. Pero antes de todo, quiero decirte, la vida es un reto. Y el reto lo tienes que sacar tú. No importan los problemas, bueno, sí importan, pero no vivas en ellos. Déjalos que se vayan. Si se van, vas a limpiar tu alma y vas a ver la vida diferente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nada más, pon mucho cuidado. Ya sabes que a Rocina le encantan las costuras fáciles, pero no porque sean fáciles, dejan de ser de bonitas. Así, como tú y como Rocina. Vamos a hacer uno, un suéter ligero, pero muy abrigador. Vamos a hacer un poncho que te cubra tu espalda. Vamos a hacer una ruana, porque es larga. Pero le vamos a adicionar cosas muy bellas, que son tus manos y las ganas de hacerlo. ¿Qué vamos a necesitar? 90 centímetros de tela llamada polar. ¿Por qué es polar? Porque ha de venir del polo norte. No, no es cierto. Porque es una tela suavecita, muy maleable, muy, muy, muy cubridora de tu cuerpo. Y que no te va a estorbar este saco que vamos a hacer. Ocupamos tus tijeras, nuestra infallable greda, una regla, una cinta de medir, y tus infallables amigos, compañeros, mis alfileres de color. Ellos me ayudan mucho. Sobre todo para que la tela no se vaya a bailar. Se quede aquí porque la vamos a lucir. Necesitamos, como te lo había dicho, 90 centímetros de esta tela sabrosita, acogedora, abrazadora, 90 centímetros de largo. Normalmente este tipo de telas tiene unos 50, pero no lo vamos a ocupar todo. Porque de ahí de lo que nos sobre, vamos a hacer otras cosas bellas. No importa que sea del mismo color, el chiste es que te quede hermoso. 90 centímetros y los vamos a doblar a la mitad. A aquello de que a Rosina le encanta doblar la tela. ¿Sabes por qué? Porque se te facilita más. Ya la tenemos dobladita. Y vamos a marcarla con nuestra greda. Vamos a poner escuadra y con nuestra greda la vamos a marcar. Porque le vamos a quitar el excedente de la máquina. De las máquinas donde teguen estas hermosas y bellísimas telas. Y la vamos a prensar, la vamos aquí a poner con nuestros infallables alfileres. Ahorita vas a entender por qué. Pero ¿qué medida vas a tener tú para que te quede así algo que sienta rico ponerte? Necesito que veas cómo Rosina se toma medida. Pero acuérdate, yo soy talla mediana. Pero igual lo puedes hacer un poquitito más grande, más chico. Yo te aconsejo, tomé esta medida de 90 centímetros porque es como un saco que debe de quedar abajo de la cadera. Y ahorita cuando lo terminemos vas a saber por qué. ¿Cómo te vas a tomar las medidas? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Con su cinta de medir, se va a pasar la cinta por alrededor o alrededor de su sombra. Que no quede, que no quede rígida. Le vamos a dar un poquito de tamaño y la vamos a poner 15 centímetros después del codo. Ahí ya la ponemos. No nos movemos porque si no se nos va la medida. Y aquí, al mismo nivel, vamos a tomar la otra medida. Y nos va a dar un tamaño de 1,20. De 1,20 de largo. O sea, tú doblaste tu tela. Le vamos a quitar la orilla de la tela que viene de fábrica. Y vamos a medir de largo, de ancho más bien, más que de largo. Porque largo es donde te cortan la tela. Y de ancho es lo que le vamos a dar 1,20. Así es que vámonos a empezar a cortar primero el excedente de la fábrica. Aquí estamos cortando lo que le sobra. Y ahorita vas a ver el lado donde le queda del enrollado, de las máquinas que tejen este tipo de tela. Se hace como rostita. No lo tires, ya te dije. Todas las vamos a ocupar. Ya está listo. Y ahora sí, vamos a medir el 1,20. El que te acuerdas que me puse aquí, lo pasé por los hombros y luego llegó exactamente al otro lado de mi brazo. Aquí vamos a medir el 1,20. Con nuestra cinta de medir, ya se me estaba perdiendo, ya se me estaba perdiendo, pero no la de que se fuera. Aquí vamos a medir, 1,20. Aquí está, 1,20. Y volvemos a marcar a la mitad, otro 1,20. Y al último volvemos a marcar, 1,20. Ya está, nuestra medida mágica, la que nos va a hacer que nos quede ese lindo saco. Ya que la tenemos marcada, la marcamos con nuestra creda. Por aquello de que luego a veces se nos va a chuaquito porque andamos platicando. Aquí está, ponemos nuestros alfileres igual que en el otro lado, para que no se mueva la tela. Aquí. Si tú tienes que mover tu tela, no te preocupes. Si tu mesa es pequeña, pues el piso de tu casa te puede servir. Ya que la tenemos marcada y bien sujeta, vamos a cortarla. Esta tela es muy rica, muy fácil de coser y te queda. Vamos a tomar o vamos a hacer otra medida y le vamos a poner 20 centímetros y marcamos. Acuérdate, es el doblez hacia abajo. Y nos vamos del otro lado a marcar los 20 centímetros. Yo doy medidas aproximadas para una talla mediana, pero te lo vuelvo a repetir. Tú puedes poner las medidas, porque no te voy a dar unas medidas de una talla mediana para alguien que es talla grande. Entonces, las vamos adecuando, pasamos nuestro alfiler a donde puse la marca blanca con la greda. Igual nos vamos del otro lado. Listo. Y nos vamos a nuestra máquina. De los 20 centímetros donde marcamos, le vamos a coser, sobre esto vamos a coser 4 centímetros. O sea, aquí marqué 20 centímetros y sobre este vamos a coser 4 centímetros. A saber qué cosa tan bella y tan fácil. Y nos vamos a nuestra máquina. Mucho cuidado con los alfileres para que no te vaya a dar un susto de que se te quiebra la aguja, de que se te descompone tu máquina. Así es que nos vamos a coser directamente. Ya sabes que al empezar damos una pequeña rematada o remate y nos vamos hasta terminarlo. Igual rematamos y del otro lado hacemos lo mismo. Ya terminamos de los dos lados la costura que vamos a hacer. Para que tenga un bonito terminado, para que lo pueda lucir, vamos a hacerle una sobre costura. Igual puede ser con zig zag o con puntada recta. Yo lo voy a hacer con puntada recta. Aquí estamos cosiendo para darle un mejor terminado. Y esta puntada te sirve igual que adorno. Aquí estoy haciendo una puntada de zig zag al termino, a donde termina realmente el saco. Por todo el rededor. Ya está listo nuestro saco. ¿Te parece así como poco atractivo? Pues vamos a hacer ahorita unas flores que te lo van a hacer más lindo. Ocupé dos círculos. En este caso estoy usando fieltro en tono verde y en café. O tú lo puedes poner en el tono que tú quieras. Y le vamos a dar la mitad y le vamos a hacer como una pellizcadita. A ver, círculo, otro círculo más pequeño y le damos una pellizcadita. Y pasamos nuestra aguja porque la tenemos que sostener para que se vea muy bonita tu flor que te va a adornar tu hermoso saco. Ahí ya tenemos una. Aquí tenemos una en blanco siempre. Hazlas en diferentes colores, en un solo color. Acuérdate, la mitad y luego la mitad. Y volvemos a pasar nuestra aguja para que se vayan uniendo estos pétalos tan hermosos que ni te imaginas cómo va a quedar nuestra flor que nos va a ayudar a que se vea más bonito el saco. Y le damos varias pasaditas, varias puntadas y nos seguimos con el otro. Yo en este caso puse dos verdes y un blanco. Pero igual le puedes poner o todas blancas o todas verdes o del color que a ti te guste más. Las pegamos las tres y le damos unas pasadas con hilo que sea fuerte que no se te vaya a reventar porque pues casi ya tenemos terminado nuestra flor que nos va a ayudar a que se vea más bonito el saco. ¿Te fijas qué hermosa flor? Así va a quedar o más bonita de los colores para que tú lo veas. Ahorita voy a modelarte el saco para que veas que queda increíble. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué hermoso saco hicimos con tan poquita costura? Y lo que lo adorna es este bello ramo que hicimos tan bello como tú. Hazlo. ¿Cómo? Atrévete. Este mundo es de los atrevidos. Y acuérdate, tienes que darme like para que me siga esforzando o preocupando por cada una de ustedes para que aprendan. Y para ese lugar, que lo voy a decir, me hablaron de Chile porque ellos están en invierno, pero querían algo que no fuera tan estorboso, que se lo pusieran, que les cubriera su espalda y parte de sus brazos. ¿Verdad que quedó hermoso? ¿Y sabes qué? Te va a quedar mejor a ti, porque le vas a poner el color que tú quieras. No se te olvide, dame like y además otra cosa bien importante, compártelo. Y no me podía quedar con las ganas, me escribieron de Chipre, de ese lugar tan lejano que también forma parte de la casa de Rosina. Acuérdate, aquí te voy a estar esperando y nos vemos en la próxima. Ya viste? Qué lindo quedó. Y aquí tengo más videos para que te suscribas. Y para que te lleguen las notificaciones que seas la primera. Y aparte, compártela. Porque sabes qué? Todas nos vamos a ir a bailar.